La Palabra Diaria Sábado 16 de Marzo de 2024 Lectura del Libro de Jeremías El Señor me instruyó, y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su losanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del Universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables, y apóyato al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, algunos de entre la gente, que habían oído los discursos de Jesús, decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David, y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron, ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa, palabra del Señor. ¿Es posible aceptarlo? El Evangelio nos muestra las distintas reacciones que los discursos de Jesús producían entre sus oyentes. Desde los que le aceptaban declarándole el profeta, el Mesías, hasta los que buscaban prenderle y detenerle, como los sumos sacerdotes y fariseos que pidieron explicaciones a los guardias del templo por qué no le habían detenido, a lo que respondieron. Jamás ha hablado nadie así.